¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo del Christmas Hack. Vamos llegando a los últimos vídeos del reto y hoy estoy en una localización muy especial porque hoy vamos a hablar de... libros. Voy a hacer un poco de recapitulación de todo lo que he leído este 2022, aunque hay cosas que no me las he apuntado y con mi memoria de pez pues no me acordaré de decir, pero bueno. Voy a empezar el vídeo haciendo un poco de... bueno, wrap up de lo que he leído este 2022, pero como no he tenido el Goodreads al día y hay muchas cosas que... bueno, que no me acuerdo, la verdad. Lo que vamos a hacer va a ser comentar un poco todos los libros que más me han gustado y comentar un poco los objetivos lectores de 2023. También obviamente vamos a hablar de estas estanterías que tenemos aquí la nueva. Estamos con Albert acabando de organizar cositas por casa y haciendo cambios muy guays. Por esto no va a haber house tour en este Christmas Hack, pero seguramente de cara a enero o febrero os lo haremos porque ahora estamos cambiando muchas cosas, ¿vale? Entonces es como que... falta un poco de tiempo. Pero bueno, no me enrollo más y vamos a empezar. Voy a empezar hablando de estos tres libritos que tengo por aquí, que son los tres que me he leído en físico en cuanto a desarrollo personal, productividad... son libros de no ficción. He repetido y me volví a leer el método Ikigai porque este 2022 he necesitado reconectar un poco con mi Ikigai. Aquí es un libro que además puedes hacer los ejercicios. O sea, no es el libro sobre el Ikigai, sino que es el método. Este es como un poco de mapa, de camino, para ir haciendo y descubriendo tu propio Ikigai. El del Ikigai... O sea, este es el libro sobre el Ikigai y es de los mismos autores, ¿vale? Sobre esta filosofía, los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Y luego está el método, que es lo que os digo que este tiene con... viene con ejercicios para que puedas ir descubriendo un poco tu Ikigai. Que yo ya sé cuál es mi Ikigai, que lo llevo hasta tatuado aquí, que es crear. Pero necesitaba reconectar un poco con todo lo que ello engloba. Siguiendo la estela de Ikigai y de que... Sabéis que todo lo que sea japonés, filosofía, cultura japonesa, me inspira y me apasiona. Encontré este libretito pequeñito. Es sobre el método Kaizen. Un pequeño paso puede cambiar tu vida. Y es una filosofía, una parte de cultura que tienen en Japón que... Todo lo pequeñito, aunque sea un avance muy chiquitito, te vas acercando a tu mayor objetivo, ¿no? Pues la verdad es que ha sido un libro... A ver, hay muchas partes que igual están enfocadas hacia un sistema más... Se usa mucho en las empresas japonesas, pero ha sido muy interesante leer algunos casos. Y bueno, tengo algunas cositas marcadas en el libro, porque realmente me dio muy buenas ideas. Y es esto, lo que yo digo un poco de... Un poco a poco, ¿no? Poco a poco, poquito a poco, vamos a ir haciendo. Es un poco esta filosofía. Pero ha sido muy guay, me ha dado muchas... No sé, me ha dado muchas ideas y me ha gustado leer sobre este método. Y el otro método, este libro hace años. Pero es que años que lo tengo, ¿vale? Os voy a decir en qué año está imprimido esto. 2012. Diez años tiene este libro, ¿vale? Es un libretito de estos así, súper, súper corto. Que básicamente es productividad personal en una semana, ¿vale? Listas, organización, objetivos... Lo que me gusta de estos libros es que está organizado en plan... El lunes, el lunes te lees una parte. El martes, te lees otra parte. ¿Verdad, mierda? Está como dividido así, ¿vale? Es un libro que habla sobre el método este del... Get Things Done. El GTD. GTD. Method. La verdad es que este libro... Bueno, me lo leí muy rápido. Es muy... No sé, no me ha aportado mucho, la verdad. Es como muy obvio. Que si listas, que si objetivos... Bueno... Este lo voy a descartar porque la verdad es que no me gusta. Vamos a ir a Goodreads. Voy a bajar hasta todo de abajo. Empezamos el año, no me acordaba de esto, leyendo el libro de Ángel Martín, que es el de Por si las voces vuelven, que me encantó. O sea, me flipó, me alucinó. Si aún no lo habéis leído o también hay la versión audio libro, miradlo porque es una pasada hablar sobre la salud dental, sobre su caso, sobre... Es muy, muy chulo. O sea, hubo muchas veces que fue como un... Esto es muy intenso, pero muy recomendable, muy recomendable. Luego, seguí leyendo un libro que era El proyecto de las 52 semanas, que era una chica que se planteaba hacer una cosa que no había hecho nunca en cada semana del año, ¿vale? O sea, como hacer esto, ¿no? Pues probar una cosa nueva una vez a la semana del año. Era un poco diario. No era lectura así de esto, sino ella explicaba pues por qué se había escogido ese reto, cómo lo había cumplido. Lo bien o lo mal, o si... Bueno, era un poco así. Estuvo bien, fue una lectura bastante amena. Voy a leeros de la lista de mi challenge este año, que por cierto, me planteé leer 50 libros y voy por 39. Pero bueno, serán 40, porque me estoy acabando la guía de Kochi Kochi, que ya me la leí antes en el 2020, pero me la estoy volviendo a leer para organizar el viaje de Japón. Así que podemos decir que he leído 40 libros en 2022, que no está mal, ¿eh? Ya que, bueno, os voy a decir que no son libros todos, o de eso, muchas partes de la lista son... ¡Vengas! Entonces, dejadme que buscame el siguiente libro. ¡Oh, es verdad, es verdad! Saga, la saga que me he leído este año ha sido la de Sangre y Ceniza, creo que se llama. La Jennifer L. Urmentruth. No sé si se dice así, ¿vale? Entre lo que he constipado y todo, no sé si se dice así. Pero de esta saga me leí los cuatro primeros libros, que luego creo que hay más. Pero bueno, me enganché, me gustó y tengo ganas de seguir. Lo que pasa es que no sé cuántos hay y ahora ya una, pues se acuerda poco. Esto es lo que me pasa siempre. Más libros que me he leído, aparte de estos del Ikigai y tal. Así también de Salud Mental. Bueno, en 2021 descubrí a esta magnífica persona que es Matt Haig con este libro, que es el de La Biblioteca de la Medianoche. Siempre lo llamo la librería. La Biblioteca de la Medianoche, que es un libro que me rompió y me arregló y me hizo llorar y me enganchó y me gustó muchísimo. Y me gustó mucho la voz que tiene este escritor. Entonces empecé a buscar y empecé a mirar y me he estado leyendo varios de sus libros. Entre ellos, el libro, bueno, The Comfort Book. Pues de él me leí esto, el libro del confort, vamos a decir, que es básicamente, es un libro muy diferente, que son cosas que a él le ayudaron a superar su depresión. Muy guay, o sea, muy guay. Es que todos estos temas, a mí me gustan mucho el tema, sobre todo lo de salud mental. Otro libro de él que me he leído este año ha sido Reasons to Stay Alive, que serían razones pues para seguir vivo. Y diría que este era el último que me he leído de él este año. No, mentira, 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 mentira. Me leí A Boy Called Christmas, que es un cuento infantil que escribió él así de Navidad y me lo leí ahora en Diciembre. Y este también es de Matt Hay, que tiene como, es como una serie. Y hay como varios libritos, pero solo me he leído el primero, que hay una adaptación Netflix hecha, que la tengo pendiente por ver, que aún no la he visto. Pero este también me gustó muchísimo. O sea, podemos decir que el autor literario del año para Cris ha sido Matt Hayk. Es que es una, o sea, todo lo que escribo este hombre me calienta el alma, me encanta. O sea, me encanta. Siguiendo por la vía del desarrollo personal, porque es que este ha sido un poco el tema también este año, me he leído el de You Are Abadas, de Jen Sincero. De ella tengo varios, tengo aún por leerme el de los hábitos, tengo también el de la gestión del dinero. Y es una mujer que escribe sobre, bueno, y escribe muy francamente. Son libros muy divertidos de leer, porque es como que estás teniendo la charla con una amiga extrovertida de esta que te dice las cosas a la cara y que te explica sus vivencias. Y son, o sea, son libros muy chuelos por eso, porque con, a mí me ha sido muy fácil conectar, porque no ha sido el típico libro, estoy serio, de alta ayuda, sino que sé, o sea, hay momentos que me he reído mucho con ella. Seguimos con más libros leídos, sobre todo en esta última parte del año, que ha sido un poco donde he superado mi bloqueo lector con los libros, no con los mangas. He estado leyendo varias, bueno, cuentos, historietas cortas de Tolkien, sí, nuestro querido J.R.R. Tolkien, porque me he leído Las aventuras de Tom Bombadil, me he leído también La última canción de Bilbo, y Cartas de Papá Noel, que es un libro que también os lo he enseñado, os lo he explicado en algún momento, en algún blog más, que es cuando él hacía como un carteo entre Santa Claus y sus hijos y están todos los dibujitos y las historias y todo lo que pasaba en el Polo Norte. No sé, eso era muy entrañable y me pareció una lectura súper, en plan, que me cuadra mucho con la época de Navidad y este me gustó mucho. Y así, de novelitas de Navidad, este año me he leído otras dos, comedias, bueno, novelas románticas, me he leído A Magical New York Christmas, de Anita Hughes, y Finding Love at the Christmas Market, de Joe Thomas. El de Una Navidad Mágica en Nueva York, me gustó especialmente porque es la historia de una chica, periodista, luego, o sea, son como tramas paralelas que se van cruzando, y el otro este de Encontrando el Amor en el Mercado de Navidad, fue una lectura muy diferente porque fueron uno de estos que cogí porque era de Navidad y dije, va, me lo voy a leer, ¿sabes? Pero no tenía ninguna expectativa y me sorprendió mucho porque lloré, porque hubo momentos que eran como, yo que soy una papanatas, ¿vale? Que soy una patata, que lloro con cualquier cosa, pues este libro me emocionó mucho y me, no sé, me hizo recuperar como un poco aún más la ilusión por la Navidad, ha sido muy chulo, muy chulo. Y ya el último libro que me he leído este 2022, porque el resto son mangas, ha sido el de We Are The Song, Nosotros Somos La Canción, que era un libro solo que trataba sobre un mundo de fantasía, donde hay una diosa que le da poderes a... Bueno, este es el que os dije que iba sobre música, que absolutamente todas las referencias, nombres, los países, las descripciones de algunas cosas, está todo hecho con vocabulario musical en el sentido de que, pues te va describiendo las cosas como serían las anotaciones que tienen las partituras, ¿sabes? Pues esto es pianísimo, pues esto es adage, no sé qué. Y me hacía mucha gracia ir viendo los nombres de los personajes, los pueblos y tal, que todo estaba relacionado con la música. Y este fue muy guay, no fue como mucha sorpresa al final, fue una historia bastante plana en este sentido, pero este era el punto diferencial y es lo que hizo que me gustara más. Estos son los libros que me he leído este 2022, dejadme contar. Uno, dos, tres, diecisiete y dieciocho. Oye, pues casi la mitad, son 19. Casi la mitad de los libros que me he leído son libros, no mangas, o sea que guay. Vale, voy a guardar esto porque en Goodreads no tengo actualizadas todas las colecciones de manga, y tampoco me voy a poner ahora a hablar de todas las que he comprado este año o he terminado este año y tal, porque se nos haría un vídeo muy largo. He escogido algunos tomos, ¿vale? De los que han sido para mí... Bueno, tengo más, pero ahora os iré contando. Como os comenté en el vídeo de Cris organizando la estantería y, bueno, creo que en varios blogs más os he enseñado todo lo que tengo porque me fascina, es mi rincón favorito de la casa. Este 2022 me he dedicado a cerrar colecciones, terminar y comprar por Wallapop tomos que igual ya estaban descatalogados o series que hacía mucho que quería tener y ya no las editan. Entonces he estado haciendo, sobre todo en verano, en vacaciones, me dediqué a buscar y cazar estos tomos para ir terminando. Tengo algunas colecciones míticas, bueno, he empezado Inuyasha en estos tomos grandes, que las estoy terminando ahora. He seguido avanzando con otras, visteis las compritas también del salón del manga. Una de estas series muy, muy míticas que yo siempre había querido y que no tenía era Tokyo Babylon. Las Clams son una de mis autoras favoritas y me gustaría llegar a tener la gran mayoría posible de sus obras, aunque hay muchas que ya están descatalogadas, como X-Clams, que X-Clams en su momento la empecé. Tenía como los primeros cinco o así, pero no sé qué pasaron con estos cómics, no sé dónde están. Pero bueno, he ido ampliando la colección de Clams porque también me he comprado. Esta era una historieta de tres tomos corta, que se llama Loveful Drag, Tokyo Babylon. He seguido con Car Captor Sakura Clear Arc, que ya estoy por el 12. Así que de nuevas adquisiciones de colecciones, cerradas, ya las tengo completas, han sido estas dos de Clams. Luego otra de mis autoras favoritas es Yoko Kamiyo, Yoko Kamiyo que está escondida detrás de mí, que están aquí todos los tomos de las series que tengo. Este año me he comprado dos series que son las más nuevas que saco y ya las tengo completas, que son Matsuri Special y Tiger and Wolf. Y he ido aumentando los tomos grandes de Hanna Yoridango, que es una de mis series favoritas. Y estoy haciendo la edición grande. Otra autora que es de mis grandes amores literarios, está aquí arriba, no la veis, pero lo he dicho 30.000 veces, es Ayazawa. Este año de Ayazawa me he comprado la edición esta que han hecho en grande, ya la tengo completa, que es preciosa. Es de la serie de Paradise Kiss, que también me gusta mucho. Es que me gustan todas las obras de esta mujer. Son diferentes. El dibujo que tienes que es una pasada. Y Paradise Kiss me la he cogido en la edición así, grandota y chula. ¡Ay, querido Inuyasha! Todos sabéis que sacaron el anime de Yashahime, pues ahora están sacando los mangas, ¿vale? Los mangas es bastante distinto al anime. La historia es que no están dibujados por Rumiko Takahashi, que es la autora original de Inuyasha, Ranma, Megoni Koku, etc. Pero ella sí que participó dentro de la creación de los personajes, un poco la historia. Y me ha gustado mucho. Es una... O sea, me encantan las tres. Mi favorita es Moroja, ya os lo digo, ¿vale? Que son la hija de Inuyasha y las dos hijas de Shishomaru. Y pues tienen sus aventurillas. Y este, pues mira, lo vi. Me los estoy comprando en inglés. Son de la misma editorial que estos tomos grandes que tengo de Inuyasha, que también son en inglés, que es Bees, Bees Big. Este es el Bees normal. Y de momento que yo sepa, hay dos, pero solo tengo el primero. Ya iré haciendo. La verdad es que me ha gustado más leérmelo que el anime, porque aquí, obviamente, como siempre, está como más completo. Pero me sorprendió. Este me sorprendió. Aparte de estos cómics que os acabo de enseñar, he leído muchas cosas, porque como os digo, estoy completando colecciones que están aquí. Pues me he leído otra vez Alice 19, Piba Japón. Luego también me he leído series como Dream Kiss, Tengeki Gaze, que siempre me la leo, porque es que me hace reír mucho. Tenemos también por aquí Tokyo Juliet. Ah, luego tengo estos tres tomos así. Me ha gustado comprar algunos tomos así, random, sueltos, distintos, fuera de lo que yo suelo leer, pues para también salir un poco de mi zona de confort en cuanto a la lectura de manga, porque siempre leo mucho Soho. Y bueno, casi todas mis colecciones de Soho manga, que sería así como más para... Manga para chicas, más romantiquito. Aunque tengo muchas cosas de Shonen también, pues Naruto, Bleach y todo esto que están aquí abajo, que también me encantan. Pero son tomos que he encontrado random en algunas tiendas de segunda mano, o cuando me he comprado algún pack de manga, lo tenía suelto y he dicho, venga, pues este también y a ver qué tal. Me compré Crónicas del Viento, que es más tipo así, samurai, un poco histórica, diferente, el dibujo. Pero no es por lo que yo apostaría, pero me sorprendió. O sea, podemos ver que hay algunas páginas un poco más así. Y la verdad es que me gustó mucho. Este me encantó. Este me encantó. Es de Takehiko Inoue, que es el mismo autor que Slam Dunk, ¿vale? El dibujo. Es muy divertido. Es como un detective. Este me gustó mucho. O sea, mirad que es un tochaco, pero este me ha gustado mucho. Y este es el más random, que se llama La Mudanza. Bueno, es una recopilación de varias historias cortas del mismo autor, que es Teashita Kei, ¿vale? Y hay algunas historias que son como un poco random. El dibujo es bastante tirando hacia clásico. O sea, es un estilo de manga que normalmente yo no compro, pero también me gustó. Hubo alguna historia que fue como un poco de... Pero bueno, hubo otra que me gustó mucho. Este año me he enamorado, he descubierto y me he enamorado la editorial Milky Way Ediciones. Todo, todo lo que me leo de esta editorial me encanta. Me enamoran todas las historias, todo el dibujo es muy, muy chulo. Tenemos por un lado El Príncipe del Mar, que me... Este es un libro de estos autoconclusivos. De Milky Way también me compré Blu, Blu, Blu. Que este es un boys love. Que este me gustó mucho, mucho, mucho. No sé, es que hay algunos que son muy random. Este año también me he metido mucho en esto de lo del boys love. Con, por ejemplo, Seven Days. Es muy chula. Son dos tomos solo. Me gustaría que fuera más largo, pero es muy, muy chula. Es muy cuqui, me gusta mucho. Pero ahora, la mejor de boys love que... O sea, es que no podían haber hecho nada más perfecto. Es de una banda de música. Me encantan los dos protagonistas. Y tengo pendientes los últimos que van saliendo. Me flipa. O sea, el dibujo además es precioso. Es muy divertido, porque tiene momentos de esto de caras así un poco random. Pero... Es que además va de música. Es como... Una de mis series favoritas de este año, ¿eh? Sin duda, sin duda, sin duda. Luego, otros dos tomos que me han encantado es El Chico del Super, que es muy random también, pero también es un boys love. Pero es muy cuqui también. Es muy cuqui. Y este, por favor. O sea, tengo que conseguir más tomos porque es muy divertido. La Librera Calavera on the Sun. Y es básicamente cómo funciona una librería de manga en el interior. O sea, es una persona que trabaja en la librería de manga y te va contando con los personajes randoms. O sea, obviamente no va a dibujar a sus compañeros. ¿Vale? Todos llevan máscaras, son todos como muy random. Te explica todos los tipos de clientes. O sea, qué risas. Porque más es que es... Es... No sé. Me gustó mucho, mucho. Tengo que buscar... Tengo que buscar más tomos porque creo que hay tres o cuatro. Este fue como... Pero muy divertido. Y otra historia que me ha presentado un autor que me ha cautivado completamente ha sido Sigue las nubes al noroeste de Aki Irie. Esta colección, o sea, es un dibujo... No lo sé. No lo sé qué tiene, pero me flipa. Y la historia es muy chula también porque es un chico que vive en Islandia y te enseñan... O sea, te van explicando un montón de cosas de Islandia, ¿vale? Mira, por ejemplo, en la parte de atrás te enseñan como diferentes cosas y como se dice en Islandés. Entiendes como muchas partes de la cultura de allí. O sea, preciosa, preciosa. Muy buena, muy buena. Y bueno, y podría seguir así hablándoos de un montón de cómics y tal, pero la verdad es que lo que más he leído y me he vuelto a releer son algunas de mis series favoritas. Son algunas de estas series con las que me he reencontrado ahora y que he decidido o volver a comprar porque en su momento pues había vendido o lo que sea o que eran historias que tenían amigas mías que yo en su momento me había leído o que me había leído online y cuando, sabéis que cuando a Cris le gusta una historia a mí me gusta tener el libro. Como por ejemplo el de la librería de la medianoche. Este tengo el e-book, ¿vale? Pero es un libro que me ha marcado tanto, es un libro que me ha gustado tanto que lo pedí por Navidad y me lo regalaron los padres de Albert. No sé, me hace feliz tener las historias que más me gustan. Es como, no sé, simplemente con verlas me alucina. Y el manga es que me encanta. O sea, son dos por uno, lectura y artes. Muy guay. En fin. En total esto. Me habré leído unos 40 libros este año. He tenido un bloqueo lector bastante importante, cosa que de cara a 2023 creo que vamos a empezar el año sin muchas pretensiones. Igual me voy a plantear 20 o 30 libros. Para 2022 me planteaba un año así sin muchas pretensiones de que yo antes nunca contaba los mangas, ¿vale? Y solo, pues si decía que me leía 40 o 50 libros, eran libros, ¿sabes? No contaba los mangas. Los mangas eran como aparte. Y decidí que no, que los mangas también era lectura. Y aunque me ha costado, lo he ido incluyendo también en el reto. Y generalmente lo cuento como cuando, por ejemplo, me he leído la colección de internet, pero solo cuento un tomo como para compensar. Y luego, de objetivos lectores, aún me lo estoy planteando de cara al 2023 por esto. Quiero leer en más idiomas, quiero salir de mi zona de confort en cuanto a lectura. Este año me ha costado mucho la ficción, he tirado mucho hacia salud mental, desarrollo personal, cosa que me ha gustado mucho. Pero bueno, poco a poco iremos ampliando horizontes. Creo que os haré los objetivos cuando preparé la parte del diario con el tema de los retos de lectura y demás. Así que... Eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Decidme abajo cuál ha sido vuestra mejor lectura del 2022. Y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack. Adiós.